hasta allá azul y luego acá, y yo creo que, no sé, le pediría a Jesús que me dijera a qué horas tenemos que cortar, a qué horas se apagan la luz. Estamos atravesando por un previo de emergencia a causa del COVID, y bueno, lo quiero preguntarles, esta consulta, ¿desde cuándo se planeó? Porque parecería que cae en un mal momento hacer una consulta, que se está llamando además a la gente, a que acuda, que haya concentraciones. El tema de la consulta, ya se venía platicando, es una propuesta del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que hizo pública desde hace tiempo. Yo, ahorita no recuerdo, uno o dos meses, dos o tres meses, y podríamos decir que la consulta cayó en mala fecha o que el coronavirus cayó en mala fecha, o que el coronavirus cayó en mala fecha, ahí habría que discutir quién está en un tiempo inapropiado. De todas maneras, la subsecretaria Diana Álvarez ya tomó en cuenta el tema del coronavirus y está tomando previsiones para evitar las aglomeraciones cuando se realice la consulta. ¿Cómo sería? ¿Saben? Pues, espaciando casetas, poniendo distancias. Además, no son afluencias de que va a votar todo el país. Eso sí.